Estamos seguros que te encantarán, son hamburguesas muy bien pensadas, pero sin poses y un sabor único. Hoy en ¿Dónde Comer? conoceremos las hamburguesas ¡Ay madre! Tú siempre cuidando a tu mejor carne. ¡Bienvenidos! Mi nombre es Arahid Rodríguez Alaniz, mi negocio se llama Ay madre, pues el nombre salió por los polivoces. No, le vas a hacer a tu cabecita blanca. Este negocio inició buscando yo tratar como de hacer algo propio, algo que me gustara, algo que realmente disfrutara mucho. Nosotros vendemos hamburguesas, todo es preparado aquí, todo es horneado aquí desde el pan, la carne en la parrilla. Tengo cuatro variedades de pan, que es arándalo con almendra, ajo tostado con queso, chorizo parmesano y tengo uno de ajo jolí, que es el tradicional. Tengo otro aparte, que es el pan de mantequilla, para otra hamburguesa especial. Bien, para mí la mejor hamburguesa que tengo es la Suprema, porque es como la que más me gusta a mí y es como la que más disfruto hacer y comer. La Suprema es carne rellena de queso cheddar, va envuelta en tocino, lleva una salsa de mango y chile, lleva piña en almíbar, y pues ya más cebolla, tomate. La siguiente hamburguesa es la Cowboy, es carne rellena de queso chihuahua, va envuelta en tocino, lleva una salsa barbecue y lleva pepinillos. Es la hamburguesa armadillo, va rellena de un jalapeño asado con filadelfia, va envuelta en tocino y lleva una salsa barbecue y pepinillos. La Cordelia va rellena de queso chihuahua, va bañada en una salsa de chile morita, lleva champiñones, tocino crujiente y cebolla caramelizada en un pan de mantequilla. Para cualquiera de sus hamburguesas puedes pedir cualquier especialidad de pan, pero para la Cordelia únicamente es el pan de mantequilla, porque le da un sabor especial. El pan del hot dog especial igual está hecho a mano, lleva una sachicha para asar, lleva cebolla asada, tocino picadito y queso amarillo. Super papas son papas que van fritas y luego en el horno bañadas con queso blanco y tocino. Bueno, los postres principalmente manejo el brownie, que es el que preparo yo aquí en casa y la nieve también está preparada aquí. Estamos ubicados en la calle 3, número 502 del fraccionamiento Los Fuentes, a tres cuadras del templo de la Santísima Trinidad. Únicamente atendemos fines de semana de viernes y sábado de 7 a 12 y los domingos de 5 a 11. A todas las personas que están viendo este video, los invitamos a que vengan y nos conozcan y que se den cuenta de que realmente todo está hecho con mucho amor. Y si las hamburguesas de Aymadre te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.